Muy buenas a todos, soy Stenday y bienvenidos a una partida de Modern Warfare 3, el mapa de Resistance, porque está ganando por 8-0 y la verdad es que hoy he tenido un día de pena chicos y quería comentároslo con vosotros, sobre todo porque para mí es como si fueseis parte de la familia, entonces yo lo que quiero es tener sinceridad y cuando tengo un mal día no quiero que se vea un gameplay falso ni aparentando una alegría que no sea verdadera porque hoy tengo razones para estar triste y para estar tocado, porque cabreado o enfadado no puedo estar porque si algo no se puede estar es cabreado con algo de los estudios chicos, porque os contaré la situación que es que yo he estado esta semana, digamos, y subiendo vídeos y hablando con una novia y tal he estado haciendo todo esto y estudiando cada día 4-5 horas de física, 4-5 horas de física cada día he llegado al examen y me ha ido fatal, me ha ido fatal, me ha ido fatal, me he quedado tocadísimo estoy muy, muy triste porque no me esperaba para nada esto, la verdad es que el examen de física de la universidad era complicadísimo, complicadísimo, me ha pillado por los huevos y me ha reventado chicos o sea, es como si te coge, yo que sé, como si te coge stacks en el Call of Duty y te hincha, vamos o sea, que no te deja ni respirar por lo mismo la verdad es que el examen no sé qué notas, carré, pero será baja, no estoy aprobado y por lo tanto es el primer suspenso que tendré en la universidad y la verdad es que es una cosa muy relativa porque creo que no lo merezco este suspenso simplemente que puedo suspender otras materias, pero una materia que me he currado 4-5 horas diarias que yo cuando he llegado a clase pensaba que me la sabía bien antes de que empezara a revertir el examen si lo queréis decir así, yo pensaba que me la sabía bien realmente o sea, me lo preguntabais y me lo sabía, yo me lo sabía todo pero ha llegado ese momento de hacer el examen y no me ha salido nada, no me ha salido nada y me he quedado bloqueado, me he quedado en blanco, he tenido problemas para continuar escribiendo y la verdad es que ha sido un estaster chicos y bueno, yo sobre todo quería comentarlo porque yo creo que son cosas que se tienen que comentar no solo las buenas noticias son las que se comparten, sino también las malas, las duras las que se encajan con madurez, con sinceridad, con aceptación no hay que tampoco hacer un mundo o deprimirse pero sí que toca bastante el alma la verdad, a mí al menos me ha afectado bastante porque ya os digo, creo que no merezco la nota que sacaré ni mucho menos me he esforzado muchísimo, muchísimo, muchísimo y ha sido un estrés brutal estos 7 días que he estado estudiando tanto pero bueno, la verdad es que es lo que hay chicos, hay que luchar contra ello y no creo que el esfuerzo sea en mano, muchas veces todo el mundo me lo dice que todo lo que hagas y te expuestas nunca te podrás reprochar nada y sobre todo, yo os quería decir eso, que a veces no está todo en la nota o lo que saques simplemente si tú das lo máximo de ti mismo, puedes estar contento saques la nota que saques, tú has dado lo máximo, lo has intentado, has luchado por ello y por esa razón, simplemente por esa razón tan sencilla ya mereces algo más que una autocompasión por tu parte o lo que sea chicos, realmente no creo, yo espero que os sirva como ejemplo de que no os tenéis que menospreciar porque un examen no salga o porque, yo que sé, porque la novia lo teje o porque os cabréis con el padre o la madre o lo que sea, da igual, no os tenéis que dejar deprimir por nadie en el mundo que vamos, o sea, nadie os podrá quitar las ganas y el esfuerzo que vosotros le podéis poner a las cosas realmente yo me he esforzado muchísimo en física y nadie me podrá decir tú tienes un 3, si me dicen tú tienes un 3 yo le diré tengo un 3 como nota, pero mis conocimientos no son de un 3 ni mucho menos y lo diré, pero panchamente y les diré eso no es verdad, pero estará en la nota, es un 3, sí pero para mí no es un 3, yo sé que tengo algo más entonces chicos, simplemente quiero que lo aprovechéis como reflexión estoy jugando en directo, ya veis que tampoco quiero que salga nada del otro mundo evidentemente, simplemente quiero pasar el rato con vosotros, hablarlo y sí que son cosas que realmente dan que pensar, que las cosas no salgan a veces no siempre pueden salir bien, eso está claro, está clarísimo y que no siempre nos sonreirá la suerte, a veces más, a veces menos pero no siempre, digamos, tendremos esa suerte, la suerte del principiante, la suerte del novato pero la suerte se crea, se hace, no se encuentra por el camino, ni de milagro, ni cosas de estas chicos entonces bueno, yo espero que os sirva como reflexión, como algo más personal la verdad, imagina, me acaban de cortar una racha que iba súper bien, qué pena pero chicos, sobre todo eso, quedaos con la reflexión la partida me importa 3 pimientos, la verdad, lo digo sinceramente y lo que me importa es que reflexionéis y penséis conmigo y os dais cuenta de que el esfuerzo siempre está premiado y a mí hablar de todo esto con vosotros también me sirve de una forma de digamos, autocrítica bueno, autocrítica no, pero sí entenderme y poderme comprender mejor que la verdad lo necesito porque estoy bastante tocado y bastante triste porque quieras o no, suspender nunca hace gracia y más cuando has luchado tanto por hacer las cosas bien que es lo que he hecho, a mi parecer yo las cosas las he hecho bien pero no, se ve que no lo suficiente se ve que se necesitan más horas y lo haré pues más horas se dedicarán, no hay problema si es por horas de esfuerzo y dedicación y ponerle ilusión y ganas no van a faltar, eso seguro pero bueno, en fin chicos os voy a dejar de dar la lata y vamos a disfrutar un poco de la partida que bueno, no está saliendo del todo mal por lo que parece, creo que voy 18-4 pero bueno, lo de menos, lo de menos chicos, la partida a ver, vamos a ver dónde está la gente por aquí, hay alguien, no? y a ver si viene alguien por aquí lo pillamos, saliendo por aquí el spawn ya veo, creo que se ha ido bastante gente ah no, mira, están todos por aquí a ver, vamos a pillar alguno hola, hay alguien ay no, mira, que están aquí fuera hola hola madre mía, la gente que desagradable saludando, eh que desagradables que son ¿dónde están? ¿dónde se ha metido toda esta gente? bueno, ya nos hemos sacado el asesino así que ya podemos estar ay, míralo, hay un tío ahí vamos, vamos ¡oh! pero ¿cómo puedes ir a apuntar para atrás? coña pero si tienes que ir a tirar para adelante, macho de verdad, que vergüenza, que vergüenza ay bueno chicos, sobre todo espero no haberos aburrido con mis reflexiones simplemente, yo creo que era un día para reflexionar o al menos yo lo necesitaba y bueno, si a vosotros os sirve algo por supuesto que estaré súper feliz de que os haya servido mi experiencia porque la verdad ahora mismo necesito necesito descansar necesito reírme y ahora mismo con Call of Duty no estoy riéndome pero bueno mira, me sirve al menos para ir jugando para pasar el rato y poderos decir pues esto chicos que todo esfuerzo tiene recompensa es lo más importante y con lo que os tenéis que quedar ya me ha dado me ha dado, me ha dado o sea, estaba perdido a la que lo he visto brillar digo, ya está la he cagado me va a explotar me va a matar pero bueno eh, joder bueno, Predator ya está, saltamos porque me va a caer a mí ah no, mira la próxima vez también lo haré mirarme al Predator y decir, venga, cae porque parece que cuando me los miro no cae así que bueno, joder tío y ahora me mata de verdad, bueno eh chicos en fin la partida se va a acabar ya aquí os he dejado con una buena racha el resto de la partida pues mira ha sido un mero trámite y bueno espero que os haya gustado que hayáis disfrutado de, no sé de hablar un poco de esto porque yo lo necesitaba ya os digo que los exámenes de la universidad los tres que he hecho uno me ha ido fatal que es el de física de hoy y los otros dos los había sacado muy bien con un 7 y un 6 así que bueno a veces la vida no te premia a veces la vida espera para preñarte y yo creo que es lo que va a pasar conmigo así que hay que mantener la esperanza ser optimistas y bueno chicos simplemente muchísimas gracias por escucharme gracias por estar ahí cuando lo necesito y y gracias de corazón por si por si alguien pone un comentario o lo que sea haciendo referencia a esto lo agradeceré un montón así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao